Buenas tardes piratillas Pues nada, hoy es viernes, he terminado un poquito antes de trabajar, por suerte Y lo que he hecho ha sido volverme a vestir muñecas Ay, y lo he disfrutado tanto Que no voy a hacer nada más, pero quiero grabar ese trocito de clip antes de grabar mañana Para explicaros lo que he hecho Así que bueno, lo que he hecho ha sido vestir a esta chica un poco en rollo piratil He estrenado estas botas, que no las había estrenado desde que las compré Y nada, que espero que os guste Mañana intentaré hacerle unas fotos Y he pensado que como también tengo esta vestida de época Y tal, que voy a intentar vestir a los demás también en plan piratiles A ver qué sale A ver, y a ver si mañana puedo empezar a pintar esto Que no creo, pero bueno Y qué más, qué más, le he cambiado la peluca A la de Lily Cat Con esta así azul de moher Que me gusta como le queda Y no he hecho nada más Mañana terminaré la Numi Y ya está Y poco más, nos vemos mañana Buenos días Pues ya estamos en el día siguiente Es la magia de Youtube Pues bueno, hoy os voy a contar Pues un poco más extendido De los dramas que he tenido esta semana con las muñecas Como ya os dije ayer He estado vistiendo algunas Y quiero seguir vistiendo El resto de muñecas ¿Vale? Entonces Lo que voy a aprovechar Que he pensado Es que Como voy a ponerme a vestir todas las muñecas Veré de nuevo Si tengo que volver a hacer algún tipo de purga de muñecas Que creo que no Pero también voy a ver Si necesitaré Purgar ropa ¿Vale? Entonces Esto sí que lo iré grabando Un poco así en episodios Quizás No sé Ya veremos Pero Lo iréis viendo ¿Vale? No sé cómo lo grabaré Ni cómo lo voy a montar y tal Pero bueno Y luego pues esta semana Nuestra querida amiga Y estimado Fairyland Ha sacado una novedad Que me ha dado directamente En todo el corazón Y diréis Pero Eli Si tú odias Fairyland Sí No me gusta O sea Yo tengo una muñeca De Fairyland De las nuevas O sea Del Fairyland Como tal de ahora ¿Vale? Que es la Fleple Chloe De 65 ¿Vale? Pero No me gusta Me gustan los refritos De Minifix y tal Y todas esas cosas Ya sabemos que es todo Muy igual Pero es que han sacado Una Fleple 65 Del estilo Hyperhouse De estos que a mí me gustan Con guantes Armaduras Y cosas raras Y me han dado directamente En todo el corazón ¿Vale? Entonces Con Ana Que a ella le ha encantado La muñeca Vamos a hacer un split ¿Vale? Aún no ha salido la muñeca A la venta Pero ya estamos aquí Imaginando ¿Vale? Vamos a hacer un split Y me voy a quedar Lo que es la parte Del outfit y tal Que es lo que En realidad He ido comprando Que tengo ¿Cómo decirlo? De Fairyland Tengo algunos outfits Soy sincera ¿Vale? Las caras todas son Refritos Pero tengo algunos outfits Como por ejemplo Tengo el de la Scarlet Que era la Fleple 60 Que era como Un ramba Tengo El de la Fleple Creo que era la Rin Que era La de las gafas Stimpang La pistola y tal No sé Tengo varios ¿Vale? Sobre todo los que son De este estilo así En plan pues Marineros Piratas Y tal Pero en este caso No es nada de eso Sino que es basado En Medusa De la mitología griega Y bueno Os dejaré Unas fotos por aquí ¿Vale? Las pocas que hayan salido Y bueno Entonces Vamos a hacer eso Y lo que voy a hacer Es como Ya tengo mi Fleple 65 Ana se quedará la muñeca Que ya le he dicho Que si algún día la vende Piensa en mí Porque me seguirá gustando Pero si por ejemplo Hay una Faceplate durmiente Y esas cosas Pues yo me quedaré Todo lo que es Traje, armadura Y todas estas cosas Y la faceplate durmiente Entonces le abriré los ojos ¿Vale? Esa es mi idea Le abriré los ojos Y la utilizaré Con mi Fleple 65 Que por lo que he estado viendo La faceplate No encaja del todo Porque ahora son Un poquito diferentes Pero ya me haré un apaño ¿Vale? Así que así está el tema Estamos esperando A que salga La muñeca en venta Veamos las partes que tiene Y si alguna sobra Pues que alguien O sea Venderla en plan split Y hacer un lie away ¿Vale? Será la primera vez Que pase esto En mi vida Porque directamente Nunca he pedido A Fairyland Ni tampoco Por dealer Ni nada Simplemente Todo lo que tengo Es de segunda Más ¿Vale? Así que bueno Ese ha sido El pequeño resumnillo Del drama Muñequín Porque es que además O sea Ana lo sabe Yo soy una persona Que me cuesta mucho gastar ¿Vale? Porque soy una persona Muy ahorradora Y Y bueno Hay meses que Pues que no Tampoco soy rica ¿Vale? Entonces Lo que gané De las muñecas Que había vendido Pues ya me lo he gastado En el muñeco de Ringdoll Que ahora os actualizaré Del tema Entonces claro Tendría que gastar De los ahorros Que tengo Para comprarme esto Pero bueno Que este año Solo me he comprado Un muñeco Entonces Mirando así las cosas Y como lo vamos a pagar A plazo Pues me lo puedo permitir Pero vaya Que me ha costado Decidirme Pero bueno Entre Ana y mi novio Pues tienen razón No me suelo dar caprichillos De este tipo Y Entonces Al final me he decidido Que sí Y nada Estoy muy entusiasmada Fíjate Así que seguramente Cuando la muñeca llegue Pues Haremos un vídeo Un unboxing Así Guay Para que veáis Como es la muñeca En directo Como viene Y todas esas cosas Así que bueno Ahora os voy a actualizar Dadme un segundo Que respondo aquí Un mensaje Bueno Ha pasado como Una hora y media Casi dos Desde que estaba grabando Pero es que he tenido Una llamada Y luego tenía que hacer Un directo en Instagram De mi cuenta de parques Vale Entonces bueno En lo que me había quedado Que estaba hablando Del drama De La muñeca Eso ya lo he terminado Me falta Me falta el drama Del ring doll Vale Recordáis que os dije Que bla 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 Que había visto un muñeco Bueno que al final Lo había comprado Bueno Pues lo compré Ahora ya va a cumplir Casi tres semanas Y Parece ser que debido Al coronavirus Y varios temas Han habido problemas Con los envíos Y no lo han podido Mandar bien Pero se supone Ya que esta semana Sí que ya lo van a mandar bien Así que a ver Que pasa Porque estoy Así Entonces No sé Bueno Veremos a ver Que pasa Próximamente Si llega pronto Si no llega Pero la idea Que tengo Es que voy a hacer Un super mega Unboxing ¿Vale? Y bueno Deciros también Que de lo que me De lo que os pregunté Semanas anteriores De que si queríais Reviews De las muñecas Que ya hacía tiempo Que me habían llegado Era un sí Entonces Voy a ir organizándome Y voy a ir haciendo Reviews De las muñecas Que ya me han llegado ¿Vale? Y nada Poco más Voy a empezar Hoy voy a hacer Un poco de Limpieza De la ropa De Pulip Y demás Sé que ya hice Limpieza en su día Pero necesito Volver a hacer Porque es que no uso nada Así que Volvemos a hacer Una criba Así que nada Voy a hacer aquí Un time lapse Para que veáis Como voy haciendo Y poquito más Bueno piratillas Pues creo que por hoy Ya lo voy a dejar aquí ¿Vale? Lo que he hecho Ha sido Organizar Toda la ropa Que tengo Para vender Añadir alguna más He hecho fotos A subir a las redes sociales He encontrado Un traje que tenía Que es este Que es del Capitán Garfio De De TAE Y Como hace mucho Que lo tengo en mente Y no se ha vendido Digo Pues me lo voy a quedar Entonces he vestido A mi TAE No le he podido poner Los calcetines Y las botas Porque no puedo sacar Los zapatos Y no quiero cargarme El pie Así que de momento Se queda así Le haré unas fotillos Porque me gusta Como le queda La verdad Y El Garfio este Se cae todo el rato Y no se como se pone Así que no se Pero bueno Ya haré unas fotillos Las veréis por mi Instagram Y poquito más La verdad Ahora tengo que irme A hacer la comida Ya se habrá secado La Numi Que le he echado Spray Y Y ya está Piratillas Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós